Llegó la hora que esperaban Llegó el momento de la extraordinaria Baby Witch ¿Estás aquí? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse o pesley ¡Ey! Bebé, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda la Baby Witch en su espíritu navideño Soy Mamá Manuela, en realidad Ya saben, nunca dejen de asistir a el stand esotérico de la Baby Witch En galería Jesus Mary Chain Situada en la esquina de Arnaldo Márquez, Víctor Teja Gracias Tremenda galería, ya la conozco y me encantó Tremenda Sí, encontré todo, electrodomésticos, cuetecillos, ropa ¿Puedo hacer mi cherry, por favor? Tía, por favor, este blog es tuyo Muy amable, muchas gracias Estoy promocionando la cena navideña Tienen hasta el día 24 a las 10 de la noche para poder comprar y separar su cena navideña Una cena de la Witch ¿Qué trae? ¿En qué consiste? Atención ¿En qué consiste? Bueno, te vamos a dar un pavo relleno ¿Un papito relleno? Un pavo relleno de chamico y palo santo Pavo es para que se hornee bien Lo pones al horno y se sale recontra horneado Sale oloroso Sale oloroso y recontra, se hornea bien Luego tenemos la ensalada de papa La ensalada de papa, qué rica La ensalada de papa Noel De papa Noel Porque ese pecorro me cae pésimo Entonces lo cortamos, lo trozamos y te lo damos En salada de papa Noel Bien También tenemos el... ¿Qué arroz árabe? Ni qué arroz árabe, ni italiano, ni nada de eso Acá tenemos el verídico, el arroz mágico Es el arroz de Oz Ar Oz Ar Oz El Ar Oz Claro que sí, porque es el arroz que hace el mago de Oz Impresionante Claro que sí, es el Ar Oz El Ar Oz Así es, también tenemos, y también tenemos tu panetón buenas vibras ¿Panetón buenas vibras? El panetón buenas vibras Que tiene, en vez de pasas y frutas confitadas Tiene vibritas miniaturas Te lo comes y inmediatamente Acá mordisco, es un... Otro mordisco Ah, qué buena tía Otro mordisco Ah, perdón Otro mordisco Ahí va Ahí está, muy bien, ¿ves? Y también tenemos el... Riquísimo Chocolate caliente en taza Oh, eso sí está bueno Pero en taza de water ¿Por qué? Porque este chocolate no es para beber Es para hacerte baños de asiento Ah, ya Claro que sí El humete te baja las hemorroides ¿Qué humete? No, tienes que meter el loco dentro de la taza No Claro Chocolate con chocolate no va Así es, bebé Porque te vas a dejar terso y no... Y te cura las hemorroides, de paso Bebé Impresionante, tía Y... La pregunta de oro es por... De regalo De regalo viene el champán ¿El champán? Claro que sí Que de verdad es un pisco que le hemos hecho agua mineral Ya está Oye, tía ¿Cuánto vale? Que es importante ¿A cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Claro Fácil no más Sencillito no más ¿Cuánto le cuesta? 400 soles ¿Ah? ¿Cómo dices? 400 soles 400 soles ¿40 soles? 400 400 soles Bebé Ahí no más Ya Tú dándelo más Tú dándelo más Para saber que es calidad Pura calidad Dijardatera ¿Qué cosa? No, que está... ¿Qué? ¿Qué gana está? ¿Qué? Feliz Navidad Feliz Navidad Y para todos una feliz Navidad Una buena vibra Le dejo una vibra navideña Que les dure hasta el día 24 de la noche ¿Una vibra navideña? La vibra navideña Bueno, a ver, vamos a ver ¿Qué nos quiero hacer? Vamos a ir Navidad, Navidad Blanca Navidad Sale con campana Oye, que loca esa vibra Es una vibra navideña Una vibra con villancico Así es Bebé, me voy Que pasen una feliz Navidad A todos, ¿sabes? Sí Aguanta, aguanta ¿Qué cosa eres? ¿La bruja? ¿Qué cosa? No, tía Es... Sí, pues Sí, yo sé que eres la bruja, tía Es la bruja, me dice cosa Baby Witch es la bruja Quería decirte feliz Navidad Que le he pasado muy bien Ahí también Un besito Oye Un poquito más cerca Oye, tía Un poquito más abajo Ahí nomás Se fue Se fue, se fue Oye, me dio como dos piquitos Dos piquitos Y uno cerca del cuello Dos piquitos y un picote Oye con 32 Where have you been con Rihanna Aquí en Planeta 107.7 Tu música en inglés Oye Tía Ah, ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video.